¡Pedro Raskin! Toda una vida dedicada a la música, solo puede dar resultados positivos cuando uno se pega prácticamente una vida dedicándose a eso, a lo que más le gusta, resultados de altos vuelos diría yo. El señor Fernández, Pedro, para los que lo conocemos un poquito más, ha demostrado sobradamente la calidad que puede ofrecer con sus composiciones. Hay un montón de grabaciones, pero luego hay que subirse a un escenario y defenderlas, señores, ¿eh? Siempre, desde aquellos comienzos de Mr. Feeling, Pedro ha puesto el alma en todo lo que ha hecho. Ha ido creciendo y, bueno, yo diría que ya hace mucho tiempo descubrió ese pozo de canciones que tiene dentro. Las ha ido sacando, amoldando a cada una, a cada situación y a cada proyecto y también pues a cada momento por los cuales su vida ha ido transcurriendo. El proyecto de Raskin surgió de un parón de la banda en la que se encontraba en ese momento y unas canciones demasiado personales. Y resulta que va a ser esa, la piedra angular en la que ahora sustente su carrera. La carrera musical, sí, de nuestro Pedrito. Bueno, hoy lo tenemos aquí. Hace dos años, más o menos, no, sí, dos años sacaba un libro de poesías, Pedrabas. También un primer trabajo musical con nombre homónimo y hoy le volvemos a invitar porque hay un nuevo disco, Norte. Y, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que dice el chavalico al loro. Ya no espero que seamos los más desenfrenados, ni que salgamos a morir, que brindemos a diario. Ya no espero ir a París en nuestro aniversario, ni que marquemos nuestros planes en el calendario. Solo quiero que lo sepas, aunque parezca lo contrario. Si se quiere es estar, ya no hay más vueltas, no importan las horas, ni las tormentas. Yo solo quiero estar un poco más cerca, aunque estemos rotando en diferentes estrellas. Si quieres estar, se abren las puertas, se cruzan los mares que hay en la mesa. Yo solo quiero estar un poco más cerca. Si se quiere es estar, ya no hay más vueltas, no importan las horas, ni las tormentas. Yo solo quiero estar un poco más cerca, aunque estemos rotando en diferentes estrellas. Si quieres estar, se abren las puertas, se cruzan los mares que hay en la mesa. Yo solo quiero estar un poco más cerca. Muy buenas, Pedrito. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo va? ¿Me ha ido bien? Muy bien, a gusto. Aquí siempre a gusto. Uy, ¿qué le ha pasado? Ah, ostras, pensaba que se le había caído un trozo de guitarra. Digo, ya se le había caído un trozo. Sí que entiende esto de guitarras. No, 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 que ha sido que andaba mirando otra cosa. Con el rabillo del ojo. Como dice mi amigo, uno que le falta el fregadillo, dice, con el rabillo del ojo. Pues eso. Bueno, Pedro, joder, qué gusto, ¿eh? Dos añitos casi, desde la última vez que estuviste aquí. Que yo creo que fue, antes estábamos hablando. Pre-pandemia. En pre-pandemia, en febrero, así puede ser, ¿no? Sí, pues salió el disco. Súbete así un poquito el micro y así te recoge mejor ahí, eso es. Pues sí, creo que salió el disco el 20 y algo de febrero. Eso es, salió a principios de año, por ahí. Y fue rapidísimo. No es mal que te pescamos pronto, si no. Cominé al planeta. No, no, ahora lo recuerdo. El 10 de marzo yo tenía que estar en Madrid, ¿te acuerdas? Sí, es verdad. Te dije, estaré en Madrid porque tú estabas en la FENAC de Callao. Sí, el día 10. En la FENAC de Callao. En la FENAC. En la FENAC de Callao. Y dije, estaré allí, tío. Y estaré, y joder, yo creo que tú a esa sí fuiste, ¿no? Sí. Bueno, pues es que a mí me cancelaron todas las historias, con el tema del curreo lo cancelaron. Yo estuve y nos tuvimos que volver al día siguiente. Pues el jueves a la mañana nos tuvimos que volver de urgencia, además, porque amenazaban con un zarra en Madrid. Hostia, las amenazas de esa señora, cuidado, ¿eh? Sí, 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 vamos. Bueno, bueno, Pedro Raskin... Bueno, Pedro, Raskin es un proyecto ya personal tuyo, ¿vale? Pero no sé si Raskin es... ¿Tiene banda? ¿Tiene banda propia Raskin? ¿Raskin es una banda o Raskin eres tú y luego una banda? Raskin, como dije el otro día, es una ciudad multicultural. Sí, tenemos una banda, claro, es un proyecto personal, pero un proyecto personal que sin una banda detrás no anda, ¿no? Y tengo la suerte de tener una bandaza detrás respaldando el proyecto increíble. ¿Qué son? Te los digo. Eso te iba a decir. ¿Una banda qué es? Pues están los pianos y teclados y a la barra del bar, siempre conmigo, con Marca Pastor. Raúl Serrano, al bajo, también viejo conocido, ex bajista de La Fuga y, bueno... Bebedor enpedernido también. Gran compañero. De barra también. Sí. A la batería Miquel Fagoaga, también de Lizondo, un batería de conservatorio que tiene 23 años, es el joven de la banda, pero vamos... Chiqui. Viene pisando fuerte. José Ramichelena, de Ituren, no voy a decir bastan porque se enfalan, es de Malerreca. Y también gran descubrimiento que he tenido en este proyecto de conocerle, no le conocía y es un veterano músico de aquí, de Pamplona. Y Nayara Ruz, a los coros, al baile, al alma, a todo. Y a lo que le pongas. Exacto. Ya sé, no me quiero adelantar, pero ya sé lo que va a bailar Nayara. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? No, 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 no. Luego os lo digo, igual meto la gamba, porque vamos, yo, para gambas, más abajo, que se toca a las navidades... Si Nayara es lo que le eches. Sí. Sí, sí, eso. Sí, pero bueno, escuchando el disco, ya sé lo que... Esa es muy fácil, esa es muy fácil. Claro. Bueno, entramos ya en lo que es el disco. Ya nos has presentado a la banda, por cierto, hay gente nueva, ¿no? Respecto de la primera... Es guitarra, porque... Pero bueno, no es nueva. Me pasa que para la grabación del primer disco, tiramos un guitarrista de Málaga, Juan Zagalá. Porque, claro, nos presentamos ya grabando el disco y estábamos montando la banda prácticamente en el estudio mientras íbamos montando las canciones y Javi San Martín me propuso, oye, llamamos a este chico que resulta ser un guitarrista, pues imagínate, para venir de Málaga a grabar un disco. Y bueno, el resultado del primer disco es increíble, tiene unas guitarras espectaculares y creía que no iba a conseguir a nadie como él, pero... Pero nada, José Ramiz Celena, quizás... Claro, con Juan Zagalá no me he ido de gira, pero con José Ramiz Celena quizás... Seguramente sea de los mejores guitarristas con los que he tocado yo nunca. Oye, qué gozada, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a entrar ya de lleno en este segundo disco, 11 temas, hay 11 canciones, uno de ellos es una adaptación y los otros, pues son 10 nuevas composiciones. En realidad, 9 y media, en realidad 9 y media, ¿no? Sí. Bueno, más o menos. Sí. Ya iremos desempolvando estas canciones dentro de un ratito. ¿Ha sido Maldito Records quien ha grabado el disco finalmente o...? Maldito Records es la discográfica, es la que lo va a distribuir, con el que tengo el contrato discográfico, y bueno, lo he grabado yo, ¿se oye? Sí, 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 le he quitado porque se me estaba acoplando. Ah, vale. He quitado el sonido de ambiente porque se me estaba acoplando, pero se oye. Nada, sí, Maldito Records ha sido el encargado de sacarlo y tal, pero vamos, le hemos grabado aquí en Sony 21. Con Javi. Con Javi San Martín, cómo no, porque es quien debe estar y cada vez me siento más cómodo trabajando con él. Sabe sacar lo mejor de mí, sabe limar lo peor de mí, y me encuentro muy cómodo trabajando con él, así que todo ha ido sobre ruedas. La confianza con Javi, pues, es plena, ¿no? Sí. Volvéis a confiar una vez más en él, pero claro, te conoce hasta las trancas. Sí, sí. Sabe lo que quiere cuando entras, cuando entras ya sabes, él ya sabe lo que quieres. Sí. O a lo que vienes, sí, ¿no? A grabar y tal, ¿no? Pero... Es curioso que hay gente que me pasa también con Orca, con Orca Pastor. Yo, cuando estoy componiendo una canción, muchas veces no sé explicarme qué es lo que... Sé lo que quiero, pero no sé explicarlo, ¿no? Me pasa a menudo. Y yo, como tampoco soy buen músico, pues, intento explicarlo como puedo. Pero claro, te encuentras con Orca Pastor, o con Raúl, o... Y te dicen, ah, tú quieres ir por aquí, ¿no? Y eso es lo que quiero yo. Eso me pasa con Javi. Javi, yo le enseño las canciones ya terminadas con guitarra y voz, y me dice, pues, mira, esto, lo adecuado sería ir por aquí. Pero, tú, como estás mal de la olla, vamos a ir por aquí, ¿no? ¡Qué majos! ¡Qué majos! No, y él también, yo creo que para él también ha sido un curro bonito salir un poco de lo de siempre, de lo establecido y probar otras cosas y otros estilos. Me acabas de recordar, hace muchos años, hablando con Manolo García, él contaba que, bueno, que también le costaba muchas veces, joe, expresar lo que él quería grabar. Entonces, hacía el nananeo, nananeo, y pa, 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 y como el despercusionista, y lo entendían enseguida. Y luego sacaban papelitos donde tenían cosas apuntadas que él se entendía. Porque, ¿cómo vas a apuntar? Hombre, si sabes música, pues igual. Pero, sí, pues luego al final. Yo tengo el móvil lleno de nanananeo. Sí, sí, si algún día me roban el móvil, me van a decir, este chaval, está para encerrar. Oye, las canciones, entonces, por lo que me dices, salen algo cambiadas, ¿no? Cuando pasan por las manos de Javi, tú vas con tu canción, mira, ya la tengo hecha, aquí está, pam. Y Javi dice, bueno, la pasamos por aquí. Sí, luego se trabaja en el estudio toda la banda, y me gusta que cada músico haga, ¿sabes? Que saque su estilo y que saque lo que le sale escuchando esa canción. Y, o sea, no voy con algo cerrado, tienes que hacer esto y tal. Me gusta que cada músico se exprese, como saben, ¿no? Y de ahí sale la diversidad de canciones que hay en el norte. Sí, ahí, sí. No, pero es bueno, porque además también, también es bueno que cada miembro de la banda, pues, se sienta cómodo y a gusto. Y sobre todo, joder, pues, que uno sienta que, en cierto modo, está ahí, pero se le está teniendo en cuenta, no solo porque tiene que, en fin, que trabajar tocando un instrumento. Sí, sí, sí. Al final, la comodidad de todos es importante, ¿no? ¿Yanis? Porque me señala. La peña. Me ha dado miedo de repente. No, pensaba que ibas a añadir algo. La peña del Facebook, si dice algo, tú nos avisas, ¿eh? Sí, hay una persona que ha dicho algo. Tenemos aquí a Yanis, como siempre, con las redes sociales, la community manager. ¿Cómo le ha dicho? Community manager. Que tiene, ¿cómo es? Ay, comunidad. Eso me rato. ¿Qué dice la gente por ahí? No, hay aquí una señora que le dice a Pedro, cuando vienen mis nietos a casa. Joder. Es una señora que no es muy mayor. Por cierto, le tenemos que dar a esa señora un disco de chuchín. ¿Qué tenemos? Pues ella encantada. Ya, ya, claro. Se peleará con Alexa para que se lo ponga, pero... No, joder, el CD no se mete la Alexa. Pero si el CD... Pero si conectas el aparato con el Alexa, sí. Alexa, pon el este. A ver si está escuchándonos. Alexa, pon rancheras. Y se os va a poner a todos el Alexa, ya verás. Bueno, pues eso, que dice que cada vez que vienen mis nietos a casa, el más pequeño, Egoi, mamá, aprende a escribir el nombre de tu nieto, por favor. Está siempre el chico, el chico, Pedro, Pedro. Bueno, yo añado, chico, Pedro, culo. Esa es nueva. Ya sabréis por qué. Es nueva, es verdad, sí. Pues eso es la una y mi madre que está escuchándonos. Si hoy me ha censurado un vídeo en Instagram por enseñar el culo, ¿sí? Es que es Instagram. ¿Qué? Tienes que hacerte un OnlyFans. He puesto el trozo del videoclip, un trozo de videoclip que en casualidad era el del trozo del culo, ¿no? Claro. Y lo ha censurado. Qué estrechos son estos de Instagram, joder. Sí, por eso se tendrá que hacer OnlyFans. Porque es para jóvenes. Eso en Facebook no habría pasado, que es para más mayores. Bueno, eh. Y ya no leo un culo. Y ni te cuento en Twitter. A ver, Esther, has dado en el clavo. Lo primero que ha ocurrido hoy, ¡pum! Censurado el programa en Facebook. Con el vídeo de barricada que hemos puesto el primero. ¿Que salían culos? Ah, no, sí, sí. Se han matado a todos los músicos de Pamplona en ese vídeo. Es verdad. El punto de mirar. Sí, quedan cuatro. Hasta este mataba. A ti también te mataban, ¿no? Sí, sí. Tú sabes poner ese vídeo, a ver. Claro, si le mataban. Han matado a un montón de gente. Un montón de gente, todos muertos. Bueno, afortunadamente aquí siguen. Haciendo de las suyas y creando buenos discos, buenos trabajos. Si alguien tiene algo que añadir o comentar, si esto, pues a través de las redes sociales. Aquí la Janice nos lo transmite. Bueno, supongo que cuando entras a grabar las canciones ya están acabadas, pero siempre surgen detalles, cosicas, añadidos. O incluso, ¿ha habido alguna canción que finalmente se deseche del todo? Eso se ve ya una vez grabada la canción voz y guitarra, se las enseñó a Javi. Y Javi es el que dice, estaba a acostar, está tal. Sí, pero sí que ha habido canciones que incluso hay trozos de letra, que las he acabado en el estudio. Igual estaba atascado en casa, pero ya escuchándola, como va tomando forma y como va cogiendo un peso fuerte, ya la letra sale. No, eso es verdad, lo que tú acabas de decir es verdad, porque en la radio nos ocurre mogollón de veces que grabamos a pelo voces, por un lado tal cual, lo escuchas, pero luego ya haces una edición, le metes una musiquilla, unos efectos tal, ostras. Y nada que ver, es verdad. Se te abre la cabeza y... Sí, 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 sí. Bueno, canciones, canciones, entrando en las canciones, te diré que me ha vuelto a parecer un disco muy bueno, es un disco, el primero me gustó muchísimo, este me sigue pareciendo muy bueno, flipante en cuanto a las melodías, son muy chulas, son melodías muy chulas. Hay mucho guitarreo, eso también mola, y ya tienes un sonido propio, Pedro, yo creo que hay un sonido, Pedro Fernández Raskin, sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, pues me alegra. Suena el timbre de voz, que es un rasgo muy personal y es un rasgo principal casi en las bandas, en los grupos, el timbre de voz. Sí, sí, eso me han comentado, la promo que estoy haciendo estos días, sí, ha sido el comentario un poco generalizado, que ya empieza a haber un sonido Raskin y tal, y claro, yo no me doy cuenta de eso, ¿no? Pero me mola que pase. Pues sí, así es. En cuanto a las letras, encontramos quizás algo menos de concreción en la generalidad de las letras, ¿no? Pero a la vez poesía, metáforas, y bueno, y ese tipo de figuras estilísticas, de aquí no vamos a empezar a decir, ah, pues tiene perifrasis. Que sirven para suspender cuando vas al cole. Eso es Diva, ¿eh? Sirven para suspender cuando vas al cole. Porque luego no las vuelves a usar. Esa es cosa, hiperbatón, hiperbole, hiper... Eso, tiene hiperboles, tiene perifrasis. Hiperratón. Hiperratón. No, que era superratón, hiperratón. ¿Complemento directo y esas cosas también hay que hacer en las letras o cómo? El próximo disco va a venir para que podáis hacer el análisis sintáctico. No des ideas, no des ideas. Bueno, sujeto y predicado, ¿no? ¿Complemento directo e indirecto? Bueno, aquí tenemos en definitiva otra obra a tener a mano, ¿eh? A tener a mano, hay que tener esto a mano. Pedro, ¿te parece que hablemos de algunas canciones? Sí. Son, hemos dicho que son 11 cortes. Sí. Pues bueno, venga, vamos a empezar por el corte número uno. Ni amor, ni mentiras. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que se me ha puesto aquí una cosita que suena así. Bueno, es una buena apertura con un tema que se inicia con este buen guitarreo, como hemos escuchado un poquito. Ni amor, ni mentiras. O sea, Pedro, en la vida yo creo que nada es blanco ni nada es negro, ¿no? Hay matices, joder. Y desde luego siempre hay un equilibrio. Lo que pasa es que hay que buscarlo. Y el problema suele ser encontrarlo. Porque buscar, buscar, pues bueno. ¿No? Hombre, siempre somos eternos buscadores. Pero, a ver, vivimos siempre, vivimos en un mundo bastante gris. Sí. Y somos, y a veces nos ponemos intensitos. Pero, a ver, ni el amor dura intenso para toda la vida. Ni las mentiras son muchas veces tan graves como creemos, ¿sabes? Vivimos en ese mundo intermedio, ¿no? Entonces, hay que aprender a vivir ahí y no dar importancia a muchas cosas que le damos demasiada importancia. Además, el paso del tiempo, luego, pfff, dices, hostia, que chorradas. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Qué tontería. Lo importante es tener buenos compañeros de viaje y sabros disfrutar. Qué importante es eso, qué importante. Y si tienen cuatro patas son mejores compañeros. ¿O no? Sí, sí. Total. ¿Verdad? ¿Verdad? Hombre, los de dos patas también se pueden poner a cuatro. Lo estaba pensando, pero no quería ser yo que lo dijera. Que se haya ido la marrona del programa, ¿no? Yo también lo he pensado, digo. De verdad. Está tirando de la lengua. De verdad, vaya gente con la que trabaja. Tú también, a que sí, Yanis. Soy la única valiente. Se puede tener amor a los perros y a los gatos, por favor. Bueno, en esta primera canción hay una frase arrolladora. Somos lo que hicimos por romper la rutina. Tío, impresionante. O sea, no se me ve porque voy cubierto, pero se me están poniendo los pelos de punta. Y lo que no son los pelos. Ponte la de frase de WhatsApp. No, era de frase del mes, señor. Te lo voy a tatuar. Pero ahora ya no hay. ¿En dónde? Es buena, buena. Es buena, muy buena. Sí, es muchas veces que buscas soluciones en tanto relaciones de pareja como de mensaje. Esos son tiritas, tiritas. Sí, buscas soluciones para intentar solucionar algo y al final el resultado es una caca, ¿no? Así es. Bueno, avanzamos. Corte número dos. La estación. Bueno, aquí tenemos, seguimos, seguimos, por la senda del buen sonido y entramos también en la de la indecisión, Pedro. Pero hay veces que la solución pasa por cruzar un Rubicón. Sí, el río. Explícales a estas chicas qué es el Rubicón. Yo ya sé lo que es, la polla. Es que cuando los romanos tenían que cruzar hacia... Sí, porque si iban para atrás venían los galos y... Eso, sí. Estaban conllejas. Si cruzabas el Rubicón era como que te tirabas para delante, ¿no? Eso, eso. Había que cruzarlo como fueras y querías seguir conquistando. Ay, ay, ay. Ay, ay. Al otro lado estaba Astérix o Belix y compañera. Estaba pensándolo yo también. Ah, claro, todos estáis pensando, ¿no? Las cosas. Al final, Belix, lo brica que es... La portavoz. La portavoz de nuestros pensamientos. Bueno, pues sí, efectivamente. La estación, pues habla de eso, ¿no? De ir atravesando la vida y, bueno, los problemas que en ella nos vamos a encontrar seguro. Eh, corte número tres, ¿eh? Mira. Bueno, así. ¡Culo! 24 horas. Sí, es él. A ver si nos van a cortar la edición. ¡Que está vivo, que está vivo! Es el inicio, este es el inicio de Huracán. Es una canción que tiene clip, que tiene clip. Y, bueno, oye, está, claro. Ya ni se ha dicho culo, claro. Es que aquí es donde Rasky, pues va... De sobrado. ¿A quién se le ocurrió ese guión? A ver. A Alex. ¿Se puede? ¡Ah! Claro, que hubiera salido él. Mira. ¡Alex! Por alusiones. Alex es el que me está haciendo todos los videoclips. Acércate al micro. Sí. Ey, ey. Vale. Pues Alex es el que me está haciendo todos los videoclips y... Este vídeo surgió además de... Pues como casi todos los que hemos hecho, ¿no? Que es, oye... Un par de birras y vamos a hacer un vídeo. Necesito un videoclip para el lunes. Y estamos a viernes, ¿no? Hostia. Y Alex, hostia, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Es brutal. ¿Cómo me haces esto? O sea, nada. Vamos a hacerlo y en dos horas lo hicimos. Me dijo, traje toda la ropa que tengas en el armario. O la que pilles. Y hacemos. Claro, yo venía de la playa y por eso todo el culo blanco. A esto moreno, ¿no? Pero bueno, Alex siempre es uno de los tíos más creativos que he conocido en mi vida. Y de una mierda te saca un alquimista, ¿no? Te saca oro. Bueno, es un... Creo que es el último, ¿no? De los clips que has sacado. El último, sí. Es el último, pero ¿no? Es el último. Ya lo pusimos aquí un día. Sí. ¿Qué dice tu sobrínico? ¿Culo? 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 ¿Pedro culo? Pero es que llega a casa. Es que si llega a la casa y ya está Pedro así a la tele. Es como, a ver, hola, sobrino. Dame un beso. Ya te pongo a Pedro. Qué mazo. ¿No vas a decir lo que piensas ahora? No, digo, a ver si se va a querer disfrazar en Halloween. De Pedro. ¿Culo? Y quiere ir así a la guardia. A ver si va a haber un problema ahí. No. Va a ir disfrazado de una cosa muy guay. Bueno. Huracán. Huracán puede ser... No, Huracán no. Huracán puede ser esa fiera que todos llevamos dentro. Esa fiera que notas como te ruge y, hostia, o la dejo salir o acaba conmigo. Sí, es la que deberíamos dejar salir muy de vez en cuando, ¿no? Es una canción un poco también de autoayuda. De, joder, valórate un poco más a ti, ¿no? Y si alguien no te quiere, tío, pues peor para él, ¿no? Hasta luego. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Corte número cuatro. Mientras el reloj asesina las horadas. Esto se titula Tequila en Bacala. Bacala es una zona de... Bacalar, bacalar. Bacalar. Bacalar, eh, bacalar. 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 Es como el príncipe. Es como el príncipe de Bacalar. De Bacalar. Sé que le cortaba el pelo con el orinar. Sí. Sí. Pues lo he leído mal, eh, Bacalar. Bacalar es una zona... Tú eras bacala antes. Bacalar es el jonas. Tú eras bacala, eh. De la ruta del bacalar. No me dejáis expresarme. Bacalar. Bacalar es una zona de México, ¿no? De México, sí. De una provincia de México. De Quintana, el estado de Quintana. Ajá, vale. Cerca, bueno, a tres horas y pico de Cancún. Cerca. Yo quiero ir a Cancún. Y pasas por Bacalar. A Bacalar te lo pasarías bastante mejor, eh. Pues a Bacalar mismamente. Cuando los artistas hacéis giras por Latinoamérica, ¿Todos acabáis haciendo alguna canción con referencias directas, eh? Es que es muy difícil venir sin heridas de allá. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pues claro, es que cuando vas a tocar a otros países, tocar en otras culturas y sobre todo en Latinoamérica, es algo que todo músico debería poder vivir, ¿no? Debería tener la oportunidad de poder vivirlo. Yo de cada país en los que he estado, me he traído un trozo muy grande de allá, de colegas y de experiencias y de resacas. Sobre todo, ¿no? Bueno, no hay resaca que... ¿Cómo es? No hay resaca que por bien no venga. Perdón. No, 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 perdón, no. Ya me ha entendido. Pablo Coelho. No sé. Estaba pensando yo, pede reverte, pero bueno. Te iba a decir miliquel de los payasos. Me acabo de llevarla, la la la. A ver si os bajo el micro. A ver si os bajo el micro. Corte número 5. Normalidad. Por fin. Bueno. Normalidad es esa nueva palabra que hemos empezado a usar mucho. Sí, es verdad. Todos queremos volver a esa vieja normalidad, aunque siempre hay deseos de cara a nuevas normalidades. Es decir, cositas nuevas que quieres que se instalen de alguna manera en tu vida. Es que, joder, nos hemos acostumbrado a... Estamos añorando volver a la normalidad. O sea, que lo que tenemos ahora es una puta mierda. Ya. Y es muy fuerte eso. Sobre todo en el mundo musical, ¿no? En el mundo cultural. Los demás gremios, quien más, quien menos, ya llevan tiempo trabajando con una semi-normalidad. Con la música, este fin de semana ha sido la primera vez que he visto un concierto con gente de pie. Hostia. Se dice pronto. Los bares, etcétera, que me parece muy bien, ¿eh? Pues llevan trabajando tiempo con más o menos aforo, con más o menos... Pero trabajan. Muchos han ido a Garete, por supuesto, pero... ¿Cuántos grupos han ido a la mierda también? Sí, sí. Bueno, a ver, al final ha habido para todos, pero es cierto que... Lo que son los conciertos, los grupos... Quizás es una de las cosas que más se ha resentido, más ha sufrido. A ver ahora, ¿qué pasa? Nosotros, o sea, yo, como habitante de este planeta... Sí. Cuando han abierto las puertas, he procurado consumir en barrio negocios de barrio, ir a bares, consumir en bares. No ir a grandes supermercados, ni en la medida de lo posible, lo he hecho, ¿no? A ver si ahora toda esa gente corresponde, ¿no? Ya. Sí. Bueno, el otro día... El otro día... A ver, estoy igual... O sea, me voy a meter en camisa 12 bares. El otro día alguien decía... Eh... Hay poca gente en los conciertos, pero la gente que hay es la de siempre, tío. O sea, es... Nosotros. Sí, está. ¿Vale? Hay otros que antes iban mucho, pues ahora igual van menos, ¿vale? Eh... Y hay poca gente, pero es que, hostia, no... No se ve ahí gente nueva. Luego hay gente que no va nunca a un concierto. Pero luego tiene su grupo, por ejemplo, ¿vale? Ahí... Ahí... Quieren que vayas a ver... Ahí hay un debate amplio. Sí, sí, sí. Quieren que vayas a ver a su grupo, pero él nunca... Esa persona nunca va a ver... Y sin embargo, luego está el grupo que están en todos los conciertos. Sí, te los encuentras en todos los sitios. ¡Qué majos! ¡Qué majos! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Y siempre te invitan a un calimo. En todos los sitios, sí. ¡Ah, no! No, es verdad. Bueno, sí, esa normalidad es historia. Por cierto, que esta canción, normalidad, también tiene un clip. Sí. Es un clip este, si me acuerdo, es... En un... Dicimos en una torre, una... Sí, en una torre medieval. Sí, ya sé cuál es. Sí, en Vallería. Y... Y sí, fue también, pues eso, otra embarcada que le hicimos a Ale. Ale es un beso. A Ale le tenemos que invitar a algunas de aquí para que nos cuente... Que hace mucho que no viene. ...las embarcadas de los colegas. Sí, sí. Conmigo tiene varias. No, no, porque, o sea, es el que está haciendo los vídeos últimamente de todo el mundo. Pues teníamos un día que teníamos ensayo en invierno, mañana y tarde, porque tocábamos al día siguiente en un festival urban en Miranda de... Miranda de Ebro. De Ebro. Y en el intervalo del ensayo entre la mañana y la tarde, se grabó el videoclip. Está bien. Ya completicó, sí, ahí, aprovechado. Eso sí es estrés, ¿eh, Pedro? Y luego el lunes nos estrenaron, ¿no? Ya. Sí, pues, más o menos. Casi, casi. Qué bueno. Bueno, ¿alguna vez os han dicho a vosotras... Las raras sois vosotras. La rara es tú. ¿Te han dicho alguna de esas, Yari? 33 años llevo escuchándolo. Pues mira, aquí hay una canción que se titula... El raro eres tú. Empieza así, tranquilita y tal, ¿eh? Empieza así, tranquilita la canción, pero sí es un mensaje directo hacia todo lo políticamente correcto. Yo así la he tomado, Pedro, ¿eh? También contra eso que hay un orden establecido y no te puedes saltar las reglas. Ese es un coñazo a veces. Sí. La mayoría de las veces. Es un poco travieso. Me he ido encontrando muchísimas veces, a lo largo de todos estos años, de gente que se piensa que lo tuyo es un hobby, ¿no? ¿En qué trabajas? Si no soy músico, no ya, pero ¿en qué trabajas? Es como, sí, soy músico. ¿Y cuando no estás dándole a la guitarrita? Sí. Entonces es un poco... ¡Qué bien te lo pasas! Es un poco que la gente que no acepta que... La cultura es un trabajo también, joder, y que hay mucha gente viviendo de esto. No solamente los músicos, sino mucha gente que hay detrás, ¿no? Entonces es una canción un poco diciendo eso, pues que mira, que si no te gusta es que el raro eres tú, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero es verdad. O sea, de todos modos, hay muchas veces que la gente nos hace sentir raros porque, hostia, soy diferente, pero por ser diferente probablemente sea más divertido. Sí. O tenga cosas que ofrecer que otros no, y eso pues te hace... Especial, ¿no? Pues especial es cada uno a su nivel, pero bueno, oye... Sí, son diferentes maneras de vivir y todas correctas, joder. No sé, yo he tenido varios trabajos, ¿no? Y en todos me he considerado especial en lo que estaba haciendo. Y en este también. Ni más ni menos que cualquier otro trabajo. O sea, que alguna vez... ¿Alguna vez has trabajado? Me la has quitado de la boca. Esa frase era mía, Pedro. Esa frase era mía. Lo iba a decir. No veas tú cómo ponía copas en su día. No sabía cómo... No, te iba a decir, ¿alguna vez te has sentido raro por ser músico? ¿Te han hecho sentir raro por ser músico? Sí, claro, muchas veces. Esa era la pregunta. Muchísimas, muchísimas. Hostia, pero... ¿La gente no va a conciertos? No. No, la gente no va a conciertos. No, no va, no va, no va. No sé que es así. Solo vamos nosotros. Dos raros. Eso. Anda que sí. Bueno, pues nada, avanzamos. Corte número 7. Hostia, esta es la que nos has tocado antes. Pero bueno. Ya no espero. Espero que seamos los más desenfrenados. Me encanta cuando las canciones... ¡Pah! Arrancan ya con la voz. Joder. Sí. Pero bueno, el resto también está bien, ¿eh? Aunque haya alguna pareja que te haya sepea 30 segundos para... No, están bien. Si se quiere, se está. Escucho esta canción y me parece un temazo. Yo creo que ya te la habíamos escuchado antes. Alguna vez que te hemos visto por ahí en un escenario, en el último año, ¿eh? Sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que he querido hacer esta vez ir sacando singles desde enero. Cada dos o dos meses y medio, así, sacar singles para que cuando llegue la hora de sacar el disco, la gente ya tenga casi la mitad del disco escuchado. Y así pueda decidir si le gusta o no le gusta o lo quiere o no lo quiere. Creo que es una forma de hacer que la gente escuche lo que estás haciendo porque si sacas un single y seguido sacas el disco, la gente ya no escucha discos. Es que no nos escucha directamente. Entonces, eh... Somos raros. Los raros, sí. Somos raros, somos raros. Yo sí escucho. O esa gente que saca un single y tarda seis meses en sacar el disco y no saca nada entre medias. Entonces ya ir sacando cada dos meses y pico un single, pues haces que la gente, quien más que menos, haya escuchado, ¿no? Algo a lo que estás haciendo y se puede hacer una idea de lo que se va a encontrar y ya poder decidir si le apetece o no le apetece tener tu trabajo. Y creo que es una manera de trabajar que se hacía también en los años 50 y 60. Los grupos acaban singles y luego hacían un LP, ¿no? Y también sirve para que los fans y las fanas... Las fanas. Los fans de Wallboy y de vainilla. A los conciertos, que eso está muy bien. Te vas ya con las letricas aprendidas. Porque, mira, Pedro, yo tengo una idea, pero nadie la quiere poner en práctica. Paténtala. Que pongan una pantalla como en las iglesias con la letra. Karaoke. Un karaoke. Un karaoke, no, porque la vas a cantar tú. Yo no voy a cantar. Dios me libre de cantar a mí. Esa es otra de las ideas que habéis propuesto aquí un montón de veces. Claro, pero yo no digo un karaoke. Una pantalla con la letra. Estas dos tienen muy buenas ideas, ¿eh? O sea que nadie las pone en práctica. Claro. Para que los fans y las fanas lean las canciones. Y las canten a la vez. Pues no es mala, ¿eh? Porque los muy fanes, los muy fanes, sí se las sabrán todas. No es mala idea, ¿eh? Pero te puedes saber trozos. Igual no la canción entera. Y así la puedes seguir entera. A la tosar Black Friday y a comprar pantallas. Al media mar. No es mala idea, pero nadie me hace caso. Solo los curas me han hecho caso. Ya, alguno cambiaría. Ahí no hay mucho negocio. Alguno cambiaría la letra y le putearía al cantante. No, porque el cantante no lo va a ver. El cantante lo tiene a espaldas. El cantante no. El cantante se las tiene que saber. Pero para que el público cante otras cosas diferentes y dejo mal al cantante. Eso es, ahí el cantante está con su cancioncita perfecta y todo el público cantando otra cosa. Eso se revisa, no es tan difícil. La típica banda que llega... Lo malo es si el cantante mete la pata en un momento dado. Que también es muy probable. Ah, eso ya... La típica banda que no saluda al técnico cuando llegan y luego el técnico les baja, pues lo mismo, pero con el de las letras. Sería una nueva ECP. Bueno, eso dijo Rudy en los encuentros estos de junio, que hay que tener mucho respeto a los técnicos de sonido y a los locutores de radio, por cierto. Y a los que escriban las letras de las canciones en las pantallas. A mí me sigue pareciendo una buena idea lo de las pantallas. Es buena idea, es buena idea. Que no te escuche Enrique Maya, pero lo vamos a registrar. Hombre, habría con grupos que sería una putada para el que está ahí en la pantalla, ¿no? Llegaría tres horas escribiendo. Para los raperos. Imagínate los raperos. Joder. No te daría tiempo a leerlo. No, pero para los raperos no funciona. No, no lo quiero patentar para raperos. Vamos a ver, esto que acabáis de decir... Joder, es que nos estamos saliendo de río, pero bueno, ahí hay muchas cositas. Pero bueno, esto que acabáis de decir... Un día escuché en televisión que a Isabel Pantoja le ponen un cue. Y ese cue es un cue que lo van poniendo en el momento. Es instantáneo. De sus letras también. Sí, sí, sí. Sí, bueno, muchísima gente. En música así... Pero que le van sacando... A ver, no, no, no. Digo sus conceptos. Sí, se me enamora el alma, ¿no? Con una letra así de grande. Sí, bueno... No te sabes tus letras. Lo más visible es Axl Rose, Guns N' Roses. Sí. Siempre, pero desde el 93 ya lleva... Los monitores son sus letras que van... Hay un tío pasándolas. Eso es, ahí... Sí, pero ya lo lleva muchísima gente. Joder, pues... En música así, ¿os acordáis de música así? Pues se veía muchas veces. Qué mayor, nene. Ya. Bueno, si se quiere, se está. Si se quiere, se está. Más claro, agua. ¿No? Sí. Bueno. Él quería estar aquí. Míralo. Eso es. Muy bien. Ahí estamos, Pedro. Yo creo que está muy clara esa canción. Clarísima. Más claro. En fin. Hadas y duendescorte número 8. Bueno, aquí me voy a adelantar un poquito. A ver, bueno, aquí ya estoy un poco siguiendo también mi cube particular, pero como ya sé lo que pone, me voy a adelantar un poquito. Duendes, hadas y duendes es el tema este que está sonando. Pero el corte número 10, no, el número 11 también se titula hadas y duendes versión 2. Bueno, 2, 2 palito, palito, 2. Son dos canciones que cuando yo las escuché dije, coño, si es la misma, pero con distinto ritmo. Pero no, no es la misma, porque varía un poco la letra. Entonces, la letra varía solo un poco. Y yo acabo diciendo, a ver, aquí hay un experimento sociológico. Aquí han escrito una canción, le han puesto un paño de pop rock, por un lado, y por otro lado, la canción número 11 es un tango, que es la que bailará Ruth. O sea, Nayara... 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 Bueno, es... Ruth, joder. Esa canción pasarán cosas en el gallarre. Claro. Pero no se pueden desvelar. Bueno, pues eso, esto es una letra que le ponen un pop rock, un sonido pop rock en una canción con sonido pop rock y otra letra, o sea, y la misma letra le ponen a ritmo de tango, ¿vale? Lo que pasa es que hay una pequeña variación al principio de la canción. Y todo eso, al final dices, coño, o sea, es que son dos historias distintas, son dos historias diferentes. ¿Qué hace que cambie la historia? Ese inicio de canción, un poquito quizás, pero no, es el envoltorio, tío, es la música. La música depende del ritmo que le metas, te entras de una manera o te entras de otra. Esa canción nació, a ver, yo tenía una letra que era larga y en principio yo quería hacer una ranchera. Ojo, chuchín, cuidado. No, no, una ranchera pues tipo Tarantino, de estas sufias bailables, sensuales, ¿no? Ese rollo. Pero no encontraba la manera de poder hacerlo, lo intenté por activa y por pasiva. ¿No llamaste a Gussi? Sí, a Gussi se le va bien eso la vez, sí. Y dije, bueno, voy a cambiar de tercio y a ver, y llamé a Gorka y le dije, mira, tengo esta letra, quiero un tango. Él me mandó dos músicas, no tenían nada que ver con el tango, dije que no, que quiero un tango, quiero un tango. Y una tarde en su casa, pues lo puso a tocar en el tango, a cantar, y es la grabación de esa misma tarde, lo que veía en el disco, lo que se grabó esa tarde en casa de Gorka. ¿El tango? El tango. Es muy chulo, a mí me gusta mucho, ¿eh? Sí, se grabó en esa tarde. Y claro, dijimos, igual hay que probar otra opción, porque sacar un tango, hostia. Y Raulillo dijo, déjame la letra, voy a intentar rockarizarla un poco, ¿no? El bajista. Sí. Hice unas ideas, tal, en el estudio le dimos forma, intentamos varias maneras, nos costó muchísimo, pero al final vimos con esta canción de las idones que, joder, nos gustaba, igual que la otra, ¿qué hacemos, tío? Una u otra, pues las dos. Las dos. Claro. Por eso decíamos al principio que el disco tiene nueve canciones y media. Sí. Porque claro, aquí hay. En el tango hay dos estrofas más. En el principio, es el principio, además. Bueno, bueno, pues guay, nos hemos adelantado un poquito, pero bueno, luego escucharemos ese tango porque ya te digo yo que es muy chulo, es muy chulo. Bueno, no hemos comentado antes que el tema de si se quiere es esta, también tiene clip. Tiene un clip. Ese es muy chulo. Ah, y al final se luce Nayara Ruth, dejaba un poco ver lo que puede tener en la garganta esta chica y es alucinante. Es que, es que, tú no eres tonto, tú no elijas mal, eh. En fin, sucia poesía, sucia poesía, sucia poesía. No sé de qué se reír en la Yanis, pero bueno, sucia poesía, eh, acabo, luego lo cuentas, acabo escuchando esta canción, eh, con las prisas disfrutamos, pensando, ¿no?, que con las prisas disfrutamos poco de la vida y, joder, que hay que buscar muchos, muchos más ratitos de libertad, o sea, ve a la velocidad que quieras y tal, pero párate de vez en cuando, si puede ser un par de veces al día mejor y, tío, y libérate un poco, ¿no? Sí, al final el ritmo de la vida lo marcan otra gente que no eres tú, ¿no?, y cada uno tiene su ritmo para todo en la vida y hay que respetar el ritmo de cada persona y, bueno, y también de vez en cuando, pues, mandar todo a tomar por el culo y salir a volar. Me encanta ese, ese cambio, pá, pá, de ritmo. Sí. O sea, es ahí, voy a salir a volar, claro, claro, hay que salir a volar. Encima estaba compuesto en confinamiento y era ya en plan de, venga, por favor. Que me abran la puerta, que ya. Por cierto, en el confinamiento nos grabaste una cancioncita al concierto, al festival que hicimos, hicimos un festival, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Ah, de CAI. Parece que hace mogollón de tiempo, ¿verdad? Ya. Hace tanto de eso. Hace un año y poco. Pero era ya cuando dejaban un poco de salir, ¿no?, porque yo lo grabé en la furgoneta. Sí. Yo creo que tú hacías un poco de... No, 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 no vamos a hablar aquí. No, no, fue a final de mayo. Creo que decías, tengo que salir a trabajar y te decían, y que eres músico, pues a la casa. Tengo que sacar al perrete. Iba con la pencera, iba con la pencera. O los que se disfrazaban de setos. Bueno, ahí tenemos esa también buena, ¿eh? Tenemos el corte número 10, que aquí viene la adaptación, joder. ¿Te puedes decir una cosa? Dime una cosa antes de entrar en la adaptación. Mi obra favorita y mi canción favorita, de Lorca y de Camarón. Sí, señor, sí, señor. Pleno ahí. No tengo mucho más caña de... Vamos a ponerla ahí. Efectivamente, sí, señor, sí, señor. Esto es poesía de Lorca, que en su momento musicalizó... Es del año 1933, ¿eh? Es una parte de una obra de teatro. Cuidado, de Lorca. Así que pasen cinco años. Sí que pasen cinco años, eso es. Y en su momento fue el título del décimo disco de Camarón de la isla. Y además fue un paso importante en la evolución de la fusión del flamenco. Ese disco dijo Camarón que nadie lo iba a entender en ese momento, pero que en un futuro daría mucho que hablar. Incluso había gente que devolvía el disco diciendo, este no Camarón, este no Camarón. Sí, 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 sí. Qué bueno. Oye, ¿cómo recalas? Bueno, me imagino que será una de tus referencias. Sí, a ver, la canción siempre me ha gustado un mogollón, esa canción, ¿no? Bueno, ese disco en general. Y una vez, bueno, y Lorca aparte, soy un apasionado de Lorca también. Lorca es Dios. Sí. Lorca es Dios. Sí, tiene una manera de describir los paisajes y la vida en general que pocos tienen. Y una vez vi un ensayo general de Carmelo Gómez, que hizo una gira con Lorca Pastor, que era recitando Lorca. Y Lorca Pastor con el piano y tal. Y fui al ensayo general aquí en Cizur, creo que fue. Me invitaron, estaba yo solo viéndoles actuar. Y no es lo mismo leerlo que oíselo recitar a Carmelo Gómez con esa voz, ¿no? Que dices, ostras, me acaba de volar la cabeza este tío. Y ahí dije, joder, cómo me molaría meter algo, no sé cómo, de Lorca o... Y ya sé. Un día escuché, no sé cómo, de rebote la canción y dije, ya está. Tuve que hacer esta canción en rock, ¿no? Claro, sacarla del flamenco al rock ha sido una tarea complicada. Pero bueno, con la gente con la que estoy ahora mismo, pues para ellos ha sido hiper sencillo. Has estado, bueno, aquí además colabora Cuchi, que todavía no hemos hablado de colaboraciones, pero... Que no habíamos hablado de Cuchi todavía, ¿no? El colaborador. Está en ese y Jerry. Sí, está ahí, sí, está ahí. Cuchi en esta canción. Claro, yo, a ver, no quería meter ninguna colaboración en el disco y tal, pero cuando me encuentro con esta canción digo, joder, tengo ya... Yo creo que en esta canción tenía que salir Cuchi. Sí, 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 llama. Eso es, es que cuando ya la empecé a escuchar grabada, digo, hostia, es que le pega esto, pero lo de lleno. Y le hablé con él y dije, mira, tengo esta canción y dice, ojito, esto no la ha escuchado, pero esto hay que hacerlo bien. Porque es un... Encima Cuchi y Camarón. No es cualquier cosa. Sí, sí. Claro, Cuchi. A Cuchi no le toques el Camarón. Eso. El Camarón no le toques el Camarón. Cuchi de la Isla. Y la escucho y, jo, venga, va, para adentro que me voy. Qué bien. Pues, bueno, y con esto llegamos ya al final del disco porque la canción número 11, que es mi número favorito, mi número preferido, el que ha marcado mi vida, el 11, es ese tango tangazo. El tangazo. Eso, como ya hemos hablado, ya no vamos a hablar. Ah, por cierto, Sucia Poesía también tiene otro clip. Tienes cuatro clips. Sí. Está bien. ¿Tienes más intención? ¿Este también te lo ha hecho, Ales? Sí, todos. Pero si los hacen en cuarto y mitad, pim, pam, pum, ya está. Ales, prepárate que hasta le quedan seis todavía. Sí, no sé, no sé si habrá otro o no, pero si lo hay, será Ales, claro, aunque lo haga. Tiene buena mano y, además, muy buenas ideas, Ales. Hemos visto un montón de clips de él, ¿verdad? Ales es una mente despierta totalmente y se maneja en cualquier ambiente. Es un víctima de la vida que lo pongas, ¿no? Es increíble en la informática, en el videoclips, en la música, en todo, y encima todo lo hace bien el cabrón. Qué asco da, ¿no? Joder. Y si dijeras, encima es feo, pero es que encima es guapo. Es que encima está bueno. Y simpático. Y simpático, ¿ves? Y toca el bajo, da igual, con Ramoncín, con los Sonic Toys o con quien le eches, ¿eh? Sí, 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 sí. Qué cabrito. Bueno, pues, oye, antes de pasar a los siguientes temas que tenemos aquí, ¿te apetece cantar una canción? Te lo estoy viendo ahí un poquito. Cuidado, no le rompas la guitarra, Janice. Bueno, pues aquí estamos con Ramoncín presentando este segundo disco, Norte, lo ha llamado, por cierto, ¿cuál es la razón por la cual Norte se llama Norte? Porque, ¿no has encontrado por fin tu Norte o cómo? Ojalá. No, está grabado, está gestado, está todo aquí hecho en el Norte. Y luego siempre me gusta tener ese Norte donde volver, ¿no? Porque como yo lo pierdo a menudo, me gusta tener un sitio donde poder volver y si es el Norte, pues mejor. Era eso o Mordor, y queda mejor Norte, sí. Muy bien, pues, un momentito que me quite de en medio y... todo tú y yo. Muy bien. Hoy el sol se ha enredado en tus pestañas y al abrir los ojos se ha hecho la mañana, la tela que tapa la ventana, se voló al invadir tu campo de batalla, la habitación, un páramo sin ley, y en la almohada unos labios de color, yo, un satélite en picado, tú, un volcán en erupción, haces que duelan menos las derrotas, haces que ahora me quiera un poco más, que la mejor droga siempre venga de tu boca, que nuestra saliva sea nuestro mejor champán, que por una vez salga todo bien, que nuestra mitad llegue a funcionar, que todo vuelva a ser como la vieja normalidad. Yo quiero besar, yo quiero abrazar, me quiero mezclar sin parar de bailar, y tú que seas mi nueva normalidad. Yo, un satélite en picado, tú, un volcán en erupción, que por una vez salga todo bien, que nuestra mitad llegue a fusionar, que todo vuelva a ser como la vieja normalidad. Yo quiero besar, yo quiero abrazar, me quiero mezclar sin parar de bailar, y tú que seas mi nueva normalidad. Que por una vez salga todo bien, que nuestra mitad llegue a fusionar, que todo vuelva a ser como la vieja normalidad. Yo quiero besar, yo quiero abrazar, me quiero mezclar sin parar de bailar, y tú que seas mi nueva normalidad. ¿Puedes decir una cosa? ¿Puedes decir una cosa? Que me gustan mucho los finales de las canciones. Nadie habla de los finales de las canciones. No sé si eso me deja muy bien aquí. No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, lo voy a explicar. No he dicho que me gusta cuando la canción se acaba. Parece que, a ver si se acaba pronto. No, no, no. Así se va a trabajar. He dicho que me gusta... ¿Este en qué trabaja, no? He dicho que me gustan los finales de las canciones. Que no quiere decir que no me guste la canción entera, pero los finales también. Sí, 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 sí. No, no, sí. Sí, el hombre, no, es importante. Hay canciones que acaban... Hay canciones que acaban y no acaban. No, no, y hay canciones que no acaban, que de repente hacen ¡pum! Y dices, ya ha acabado. ¿Aplaudo o no aplaudo? ¿Qué hago? Y eso nos ha pasado últimamente. Acaba la canción y dices, ya se ha acabado. Y de repente siguen. Y de repente siguen. Entonces dices, ¿se ha acabado o no ha acabado? A mí me ha pasado a veces parecer que ya ha terminado la canción, la gente va a empezar a aplaudir y dices, bueno, pues ya. Pues ya está, pues ya se acabó. Y eso como ahorro. Porque el aplauso está caro, así que... Sí, sí, sí. No, pero... Bueno, Pedro, mira, ya hemos puesto aquí en pantalla la portada de este disco. Te tengo que decir que todavía no tengo tu disco, tío. No jodas. ¿En serio? Haberme dicho... Ya, no, pero no pasa nada porque... ¿Qué me dice? Tráeme el disco de Ravkin. Y me lo pone en mayúsculas y yo... Ah, pues le... Digo, se me ha hecho raro. Te lo subo ahora. No, lo tengo, no. Lo tengo en el coche. Está pendiente de llegar. Está el cártero trayéndolo. Pensaba que iba a estar en casa ayer y hoy. Pero por motivos X no he podido estar en casa. Pero no pasa nada. No pasa nada porque las redes sociales y la YouTube y tal. Y la gente de las discográficas que son bajos. Claro, eso. Javier, Javier. Hay que darle ahí un aplauso triple. Sí, señor. Eso. Y voy a decir, aunque no tengo tu disco, ya sabes que a mí me gusta siempre toquitear estos temas en la portada. Diseño de libreto. Tiene libreto, ¿no? Alex. Te imagino, ahora no va a tener libreto. Sí, tiene libreto, ¿no? Pues, a ver, ha sido una historia, pues eso. Como siempre, yo funciono siempre bajo presión. Lo que pasa es que a veces me paso un poco, ¿no? Y se me pasan los plazos de todo. Y bueno, pero también la suerte de poder trabajar con Cristina Baigorri, que es la creadora de una empresa que se llama Coco en Estado Puro, que es la que me hizo el diseño del primer disco y de este. Y con nada, pues, saca diseños y saca cosas increíbles. O sea, el día anterior a grabar el disco no había fotos siquiera. O sea, la foto me la hice en la cocina de mi casa. O sea, que... Estás tirando los secretos de Norte. ¿Pero qué? ¿Esta de la portada, dices? Ah, bueno. Pues no se nota que eso es una cocina. Se me olvidó y estaba de vacaciones y... Se te olvidó mandarle la foto para la portada. Pedro, vamos a tener que empezar a hacer una valoración. A veces tienes que empezar a entrar en un centro de día. Porque esto de atención a memoria. Pero que no puede que trabaja, que vaya de noche. No, nosotros trabajamos a la noche. Qué bueno. ¿Y qué más tenemos? Tenemos las letras. Pues las letras, bueno, un diseño muy currado por su parte. Pues lo mismo, con cuatro cositas que yo les paso, pues consiguen hacer unos trabajos cojonudos. Tanto Alex como Cristina. Y los carteles. Y bueno, en fin, ella siempre está detrás del logo de Rafkin, etc. Anda siempre cuidando la marca un poquito. Y bueno, gente que nunca tendré tiempo para agradecerle todo lo que han hecho, la verdad. Importante, importante es eso. Sí, señor. Yannis, ¿tenemos algo en redes? En redes, ¿he dicho redes tú? En redes. O sea, yo, yo he dicho redes. Quiero decir, redes. Bueno, pero aquí te desean... No te enredes. Te desean mucha suerte con el segundo disco. La madre de los niños fans tuyos. Y tu hermana, pues dice que qué rato más bueno, que el jueves a Elkar, que nos estamos adelantando. Que por cierto, tú tendrás un montón de hermanos, pero es que él tiene un montón de hermanas. O sea, estáis ahí... ¿Cuántas hermanas tienes? Seis. Tengalo. Yo tengo ocho. Sí. Ocho hermanas. Hermanas. Y hermanos. Menos mal que no estéis emparentados. Ocho hermanas. ¿Y cuántos hermanos? Pues siete. O sea, no, tengo... Hermanos tengo... Espera, ¿eh? Seis, siete, cinco... A ver, hermanos tengo... Ahora me quedan cinco. Se me murió uno al principio de año. Pero sí, sí. Siete. No, seis. Tengo seis hermanos y ocho hermanos. ¡Qué lío, tío! Ostras, qué pasada. ¿Qué más habéis hecho? Venimos de una generación... Sí. Que se estropeaba la televisión cada vez. Que no había dolores de cabeza. Hay que... Ya, bueno. Mi televisión... Hay que pensar, ¿verdad? Cuando te... Hostia. Hostia. Qué guay. Era cuando estaban la 1 y la UHF. O sea, la... La 1 y la UHF. La 1 no era... La 1 y la UHF. No era el primer canal. No era la 1. Era el primer canal. Era la 1 y la UHF. Bueno. Oye, eh... ¿Has estado por ahí haciendo algún showcase y todo eso, no? ¿Qué tal? ¿Ha ido bien? ¿Has estado por las FENACs, no? Sí. FENACO, FENACO, como se llame. Sí, pues he hecho varias. En Donosti, en... En Bilbao, en Valencia, en Madrid. Estuve en una tienda de vinilos. ¿Ah? ¿Todavía hay? ¿Tienes vinilos? Sí, sí. De hecho, se están abriendo porque se venden muchos más vinilos que CEDES. Es el... La espina que se me ha quedado a mí no sacar esto en vinilo. Era la idea, pero como no... Como hay tanta demanda en las fábricas de vinilos, no íbamos a llegar al día del lanzamiento. Se retrasó un mes y, bueno, aún así, pues bueno, seguimos con ello para adelante. Pero ya había que mandarlo al extranjero, se volvió a retrasar y, bueno, ya no tiene sentido llegar a sacar un vinilo a los tres meses del lanzamiento, ¿no? Pero es una deuda pendiente que tengo conmigo mismo el sacar un vinilo y... El tercer disco... Pues a la componer canciones. El tercer disco, vinilo. Pero, o sea, ven cargando ya el hueco. Sí. Ya, ya. Sí, sí. Sí. Y qué tal, la gente, cómo ha ido... Cómo es toda la gente cuando va... O claro, un showcase normalmente es gratuito y, bueno, aquí la gente viene al principio porque es gratis. Pero, bueno, hay showcase por ahí que dices, coño, que era gratis. ¿Dónde está la gente? Y que los hay. Nosotros con la fuga decidimos dejar de hacerlos por eso mismo, porque había veces que estamos cuatro. ¿Ah, sí? Sí, sí. Vaya. Sí, es que yo, a ver, yo sinceramente en mi vida he ido a un showcase de ninguna banda ni aunque me apasionen. Pero, bueno, es algo que hay que hacer y que está bien para las tiendas, para las pocas tiendas que quedan de discos, está bien pues para darles un poco también de visibilidad. Y, bueno, que a día de hoy, oye, pues es una parte importante de la promo, hay que hacerlo y se hace y ya está. Yo creo, de todos modos, que un showcase es un formato súper íntimo y no hay un formato como ese, con lo cual, o sea, es un regalo, tío, para los... Sí, a mí me gusta hacer... No nos perdemos ninguno, que si podemos, aunque no, o sea, normalmente conocemos a la gente, pero es que vas, o sea, yo veo un tío cantando en una tienda y voy y entro. Pero es que eres raro. Ya, es verdad, había olvidado, había olvidado. Sí, mucha gente que te viene a ver es la gente que está en el centro comercial y lo oye, ¿no? Y vienen, a ver, está bien, hay que hacerlo y tal. Y aparte que hace las canciones de una manera tal como nacieron, que también tiene su cosa, ¿no? El escuchar al artista de turno, contar las canciones como las compuso. Y son bastante a pelo, eso es. Sí, sí, muchas veces eso, guitarra y voz y ya está. Mañana estoy en el car de Vitoria con Raúl, con el bajista, y el jueves estoy en el car de aquí de Pamplona, a las seis y media, con José Rá, en la guitarra. ¿Comedias o Calle Leire? La seis y media. Hay dos. El veintiocho, el jueves veintiocho, Estén. El de comedias, el de toda la vida, el de Salvador. Yo trabajo, yo tengo reunión. Paso mañana. Yo salgo a las seis y cuarto de trabajar. Si esperas a que llegue con la bella besa, voy. Sí, pues estaremos un ratito y voy con José Rá, con la guitarra. A las seis y media, ¿eh? Sí. Ya tengo reunión. Pues yo salgo a las seis y media, saldré corriendo. Yo a las seis y cuarto. Saldré a las seis, saldré a las seis. Yo a las seis y cuarto estoy haciendo chiquing y salgo corriendo. Pues ahí, Pedro, no te vas a librar de nosotros tan fácilmente, ¿no? Como raros, entonces vamos a sufrir. Guay, guay, pues está. Además en el car, pues está guay, están ahí en el subsuelo de la tienda. Y no hay cobertura y no hay móviles que den por culo. Eso está guay, sí. Así es. Eso, eso. También hay que decir que ese el car cada vez tiene menos espacio de música. Yo la última vez que fui dije, ostras. Pero bueno, en decremento del CD, se están abriendo tiendas de vinilo. Eso sí. Ya hay varias, que en Madrid hay varias. Sí. Una vez que han abierto, y las va muy bien, la verdad. Algún día volverá el casete. Volveremos a Madrid. Y están ya los grupos grabando el casete. Sí, yo tengo un par de casetes por ahí. Hay casetes por ahí. Sí, sí. Y los CDs también volverán. Oye, Pedro, has tocado así de soslayo un poquito el tema de la FOA, ¿no? Al hablar de los showcase que hacíais, ¿va bien el tema? ¿Tú estás bien? ¿Estás a gusto? Sí. Va, vale, pues. Sí, ya, lo que yo hice un comunicado que lo expliqué, tal. Expliqué mi verdad, claro, que ahora tendrá la suya. Y expliqué la mía y ya está. Un poco más hay que añadir. Pues ya está. Habrá tu banda y tu proyecto principal, el Razkin. Razkin, así que... Palante. Toda la carne a ese asador. Eso es. Al de Razkin. Pues bien, oye, nos alegramos mucho, ¿eh? Por ti. Y, bueno, y evidentemente no nos alegramos de que a lo mejor la otra parte no lo esté pasando bien. De eso no nos alegramos ni de coña. Pero bueno, que... En fin. Yo también les deseo a lo mejor. Todo el mundo que sea lo más feliz que pueda. Eso es. Es que, claro... ¿Tienes por ahí algo? Se nos ha pasado mucho tiempo, Pero, joe. Llegó la pandemia y jodió muchas cosas. Entre ellas fue el... La presentación, un pequeño proyectito que tenías con el libro que sacaste hace dos años ahora. Pedradas. Sí, salió un poquito. De los buenos que salió en aquella época, te lo voy a decir, a ti así en Petit Comité, lo leí y luego pues ya empecé a ponerle notitas porque mi idea era hablar contigo de todo esto. Habrá que venir otro día, joder. Habrá que... Porque esto tú lo quieres retomar, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, va a haber alguna... Bueno, me voy a Las Palmas a presentar el libro y el disco. A la playa. Un día el libro y otro día el disco con toda la banda. Nos vamos a Las Palmas a tocar el 5 de noviembre. Con toda la banda. A eso sí se apuntan, ¿eh? ¡Hostia! ¿Necesitas alguien para llevarte los libros? Oye, si queréis venir. Yo te puedo llevar la guitarra, si quieres. Bueno, y esto del proyectito este de Pedradas, al margen de eso, ¿va a haber más presentaciones a nivel nacional, portapol, o tal, o cual? Bueno, ahora mismo estoy con el disco a tope y es lo que tengo que hacer, pero no me importaría retomar, ir a librerías, a charlar, a estar un rato, a leer un poco el libro y tal. En Elizondo voy a hacer, no sé cuándo, voy a hacer una en el Chocoto, que están haciendo ahora los domingos presentaciones de libros. Ajá. Y tengo que cerrar la fecha con Fernando Garayoa y tal, pero bueno, ya os lo anunciaré. Pero sí, es algo que me apetece hacer. Vale, estaremos atentos a eso también porque lo que digo, insisto, este libro es un libro de poesías. Hay algunas que son de dos líneas, ¿vale? Pero, vamos, son verdades como puños. Me quieres, quien bien te quiere te hará leer. Ahí acaba. De puta madre, ¿pa' qué más? Hay una frase archiconocida que es quien bien te quiere te hará llorar. Eso es. Y no es la realidad. No. Es que es una demostración de amor. Regalar un libro. A Esther le he regalado algunos libros, o sea que sí. Y también decir, o sea, decirle a una persona, léete este libro porque me has recordado a tío, creo que te va a gustar, ¿no? Sí, 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 yo también lo creo. A mí me gusta regalar libros. Cuando tengo que regalar algo siempre... Libros es lo mejor. Y discos, pues bueno, también es, también son, son, es literatura cantada también. Eso te iba a decir, la, regalar, hombre, yo hace muchos años, cuando era joven, pues me gustaba grabar cintas de casé con... Hombre. Y hacías tu selección y se lo regalabas a la gente que tú querías. Claro. Que lo tuvieras. Seleccionabas tus canciones. Eso, ¿eh? Sí. Oye, ¿por qué me has puesto esta canción? Bueno, cuando grababas de la radio, ¿no? Sí. Ya la canción que me gusta, la que me gusta, te ponías a grabar y el presentador... El locutor. ...metía la patada. Y decías, ala, echa marcha atrás otra vez, vuelve a prepararla justo en el punto justo. Qué tiempos aquellos. Qué guay. Qué tiempos aquellos. Bueno, chicos, chicas, yo no sé si tenéis algo más que añadir a todos. Sí, se me olvidaba. Pedro, tienes una gira programada con todo esto. Está ya en fase de programación. Sí, sí, está ahí a muchísimas fechas ya a la luz. ¿Vas a viajar mucho? Además, con un gran amigo nuestro. Alguna fecha, ¿verdad? Sí, con Javi Robles. Ah, con Javi Robles, cierto, cierto. Oye, el de Bilbao es el día de mi cumpleaños, ¿eh? El de Bilbao que es el 22 de enero. 22 de enero. Sí, pues tengo el... Bueno, este mes ya empiezo. Bueno, empiezo el sábado que viene en Melide, en La Coruña. Al día siguiente, en Oviedo, estoy con Cuchi cerrando la gira de Cuchi. Ajá, sí, lo hemos comentado aquí. Y luego estoy el 5 de noviembre en Las Palmas, el 12 de noviembre en Castellón, el 13 en Valencia, el 19 en Toledo, el 20 en Burgos, el 27 en Madrid y, bueno, ya... No se las sabe, se las estoy poniendo yo, ¿eh, gente? Sí, no. Aquí era final del 30 de diciembre. Aquí es el 30 de diciembre en el Teatro Gallarre. ¿Quién tiene las entradas ya? Con invitados y tal, y quiero que sea una noche especial, un poco rememorando las antiguas noches de Arsaya que hacíamos... Ah, es verdad, claro, el 30 de diciembre. El 30 de diciembre, la fecha la elegí por eso. Que huele a Mr. Feeling. Sí. Uf, yo hay cosas que no recuerdo de esas noches también. Esas que viviste a tope. Esas noches... Esas fechas las pusimos... Porque se nos podían las ganas muchas veces de... No, no voy a contar todo, de salir, ¿no? Claro. De noche vieja y lo empezamos el día anterior. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues montando conciertos en Arsaya. Nos inventamos un concierto. Sí, lo que fue de principio dos grupos, luego de tres, que cada año iba mejor, iba más gente. Y encima Mr. Feeling siempre nos auto... Metíamos en el festival. Autoinvitaban ahí. Y al final se acabó convirtiendo... Luego lo siguió el Miquel Arsayo, que lo hizo muy bien. Y se acabó convirtiendo en una noche mágica en Pamplona. Sí, sí. Sí. Acabando ahí en el karaoke... En el karaoke, en el beer station. Pedro iba así con churubitos así en el pelo... Oye, pues igual, yo qué sé, igual el 30 de diciembre la fiesta después se hace en el beer station también. Acabamos en el karaoke. Yo me he cogido vacaciones esa semana. Bueno, chicas, algo que añadir... Bueno, a ver, teníamos... ¿Puedes preguntar si tenías por ahí algo? Es que no he podido preparar. O sea... Bueno, podemos poner uno. Es echándonos la bronca, ¿no? Venga, ya, pero... Tiene que ser... Tenemos aquí una sorpresa para ti. Toma, Janice. Espera. Esa ahí. Tenemos una sorpresita para ti. Por supuesto, de tu fan number one. Ah, pero eso es echándonos la bronca a nosotros. No, venga, va. ¿Cuál pongo? El que tú quieras, el de 24 segundos. Había uno de... Así, más, un poco cortito. El de 9, pero el de 9 es una adivinanza. No, ese no. El de 24 te he dicho, joder. Ah, el de 24. ¿Me lo pongo ya? Dale. Es cierto, me voy. Oye, planeteros, a ver si pones el programa un poco más pronto, que yo tengo que estar en la cama para ir al cole. ¿Y a quién querías ir a ver? A Pedro. ¿Y por qué no puedes? Porque tengo que estar en la cama para ir al cole. ¿Y te da penita? Es acojonante, el público infantil que hay. Sí, sí, es una pasada. Sí, sí, y esta, bueno. Promete, promete. Esta escuchó la canción de Sucia Poesía y dijo, ¡ah, ha hecho un taco! Y luego ya, la siguiente vez que la escuchó, ya se la sabía la letra. Brutal. ¿Y a quién le ha arrastrado? A su hermano pequeño. Claro, claro. Ahí están los dos. Oye, pues en el car pueden venir, joder. Sí, pero no sé si tenía... ¿Iraya, estás en la cama? Seguro que no. Si tenía natación o algo así, no sé. No vayas ni a natación ni te vayas ahora a la cama. No, a la cama sí que mañana a la guela a ver quién aguanta. Iraya, Iraya, te espero en el car. Toma, mira lo que te acaban de decir, chavala. Iraya, ¿qué rollo? Bueno, Esterchu, ¿algo que añadir? No, se me han acabado las frases ya célebres. Las frases de niños. ¿Yanis, algo? No, nada, que sigas haciendo canciones. Joder, gracias. Bueno, tienes un montón en el cajón seguro, seguro. Sí, hay alguna ya. Hay alguna ya, ¿no? Bueno, pues guay. Pedro, añade algo tú, que estas son musosas. No, pues que es una gozada siempre venir aquí a Planeta Ruido. Siempre nos tratáis como si fuéramos estrellas del rock. Bueno, sois. Y no, y volamos bollón después de... Personas normales. Nos tratamos como si fuerais personas normales, dilo. Y personas, algunos como... No como trabajadores de la música, ¿verdad? Trabajadores de la música. Currela, sí, 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 sí. Es verdad, es verdad. Pero después de tantísimas entrevistas que hay mucha gente que... Igual ni se ha escuchado el disco, ¿no? O cosas así que... Te hace las cuatro preguntas, random. ¿Qué pasa, rando? Y... Y... Rasking. Yo qué sé. Son las típicas preguntas de siempre aquí. ¿Por qué te llamas? ¿Por qué te llamas? Me llaman de todo, tío. Y la típica, ¿por qué Rasking? Bueno... Y Rasking. Rasking. Bueno, bueno. Bueno, a lo mejor, si pasa al sur, la gente... ¿Qué pasa, Rasking? Sí, no, tampoco hay que ir al sur, ¿eh? No, no sé, tío. No, pero que mola que os lo curráis, que destripáis el libro, el disco y... Y mola. Que por lo menos hayan escuchado, ¿no? Igual es un poco vicio y así sale lo que sale, ¿no? Hora y media. ¡Ah, hora y media! ¿Dónde vas? Bueno, pues... Escúchalo en fascículos. ¿Qué quieres que te diga? Y además, tenéis tortilla de patata y cervezas, pues... A ver, pero que cada día traemos una tortilla nueva, ¿eh? Y las hermanas... No es la misma, ¿no? No es la misma, ¿eh? Pues eso. Oye, pues... Nada, esto es todo. Esto es todo. Muy contentos de... Contentos, contentas de que hayas venido. También de saber que vamos a poder disfrutar de concierto muy prontito. Paso mañana. Un showcase. Y luego, a final de año, pues eso del Teatro Gallarre... Ostras, fíjate que nos habías dicho, pero... Os dije varias veces. Sí, 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 pero que yo tenía la capacidad que era en una sala, ¿no? Pues darle caña. Ya te llevo al gallinero. Sí, bueno... Hay que darle caña al concierto. Al gallinero, pues al gallinero, lo que surja. Este, tenemos zoom en el móvil, no pasa nada. No somos mayores, tenemos... Lupas. Tenemos la vistalla de mayores. Tú mayor todavía. Ya te digo. Y mañana ya verás. Bueno, pues tenemos una obra maestra más. Es verdad, es una obra maestra más en el mundo de la música. Y ya sabes que aquí puedes venir siempre que quieras a presentar singles o a tomarte una caña. En fin. Esta es tu casa, siempre nos la has ido. Y anda que no te queda. Ojalá, ojalá. Vale, no te voy a pedir que cantes otra vez porque no quiero abusar de ti. Y voy a poner ahora el tango. Hadas y duendes. Palito, palito. Es que ese es el tango, ¿vale? El corte número 11 del disco. Un disco que se llama Norte. Y es el segundo de Razkin. Razkin. Pedro, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí nos quedamos con el temita. No te veas que ahora nos hacemos unas fotos. Y cuando acabe esta canción, presentamos rápidamente la sección de nuestras chicas. Que ya estamos fuera de hora, pero es una sección muy buena hoy. Os la aconsejo. Venga. Presta atención De las hadas y los duendes De los cuentos que no entiendes Porque en ellos siempre hay algo de verdad Olvídate De las largas horas muertas Cuando se cierran las puertas Y las manos que las tienden a cerrar Si es que la vida son dos ratos Y perdemos la mitad en perdonar Cada uno va tirando por su lado Somos dos locos de atar Buscando el mal En otros brazos El aire en cualquier vendaval Que alguien que nunca tiene un rato Que no te diga que te quiere la verdad Ten piedad De los ojos que te observan Esperando a que tropieces Porque creces Gracias a tropezar Y escucha bien A quien ves en el espejo Cuando todo vaya mal Porque es quien de verdad te va a ayudar Si es que la vida son dos ratos Si perdemos la mitad en perdonar Cada uno va tirando por su lado Somos dos locos de atar Buscando el mal En otros brazos El aire en cualquier vendaval Que alguien que nunca tiene un rato Que no te diga que te quiere la verdad Vigila bien A quien no tiene empatía Y le pone sufrimiento Que se le hace a cualquier animal No hay piedad No hay piedad De quien no tiene respeto De las canas Ni los huesos Que defendieron un día la libertad Si es que la vida son dos ratos Si perdemos la mitad en perdonar Cada uno va tirando por su lado Somos dos locos de atar Buscando el mal En otros brazos El aire en cualquier vendaval Que alguien que nunca tiene un rato Que no te diga que te quiere la verdad